¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo un poco más ligerito ya que la semana pasada tuvimos dos vídeos especiales, el de balance y propósitos y el de mejores lecturas. Si no los habéis visto todavía ya sabéis que están muy guays. Bueno, hoy os traigo un super mega book haul que creo que el último que hice fue mi cumpleaños, así especial de vídeo único. Creo que en algún vídeo sí que os he ido enseñando compras, pero sí, creo que hacerlo en plan book haul, ¿no? O en octubre hice uno, no lo recuerdo, perdonad. Pero bueno, hace bastante que nacía un book haul y entonces ya que ha sido Papá Noel, Reyes y demás, pues os vengo a enseñar los regalitos. Los regalos que me han hecho, librescos, que la verdad es que estoy muy contenta porque este año la mayoría de mis regalos han sido libros, así que muy bien, muy bien, family, muy bien. Bueno, empezamos con los regalos que me ha hecho Xavi, mi pareja, tanto en Papá Noel como en Reyes. Todos los libros que me he regalado, que han sido muchos, me he portado muy bien este año por lo visto. No recuerdo si fue en un vídeo o en Twitter o en Instagram, lo he dicho varias veces que, bueno, pues que por cómo hacen las cosas Minotauro muchas veces, pues que no quiero comprarles si no es estrictamente necesario. Pero nunca he dicho que no me puedan regalar. El último que me regalaron fue el de El exorcismo, de mi mejor amiga, que me lo regaló Nelly. Y pues en Navidad Xavi me regaló tres libros de Minotauro, que en realidad estaba en mi lista de deseos, pero no me había dado cuenta que eran de Minotauro. Pero bueno, me regaló la naranja mecánica de Anthony Burgues, la edición del 60 aniversario tan preciosa que lo estamos leyendo ahora en el club. La verdad es que la edición es una pasada, tiene ilustraciones, tiene artículos y demás que creo que me van a venir muy bien para hacer el vídeo, la reseña del libro. Bueno, fallo, fallo, os lo digo. Venía el marca páginas este de tela, que a mí me suelen gustar mucho. Se está deshaciendo, ¿vale? No sé por qué. Pero bueno, la traducción es una nueva traducción que sinceramente tengo que deciros que yo como estaba acostumbrada a la traducción del 76, a la traducción anterior y lo tengo en la Biblio para leer. Lo estoy leyendo por la Biblio, o sea, empecé a leer este y a mitad me he pasado a la Biblio y me cuesta menos leerlo desde la edición de la Biblio. Bueno, como creo que me va a dar tiempo, a lo mejor hago una lectura de las dos traducciones y luego pues en la lectura conjunta, en la parlada ya comento a ver las diferencias. Pero sé que aquí como que han añadido palabras nuevas que estaban en el original, pero que en la traducción pues no las tradujeron al vocabulario que inventó Burgess. Entonces me resulta un poco más complicada y que creo que hay partes que no están bien traducidas. No sé, tengo una sensación extraña. A lo mejor es que el original es así, ¿no? Por la forma que tiene el protagonista de hablar y las palabras como que acorta palabras, que se come palabras mientras habla. No sé, pero bueno, la edición es top. Después me regaló Dioses de Jade y Sombra de Silvia Moreno García, que yo me había comprado el de los vampiros y me faltaba este. Así que tengo este año dos libros por leer de la autora. Muy feliz. Y un libro que varias personas me habéis recomendado mucho estos últimos años por aquí, que yo lo tenía en mi lista, pero que no estaba, creo que no lo habían editado, estaba descatalogado. No sé, en las librerías básicamente no lo veía, entonces pues no lo compraba. Pero este año han vuelto a editar, que es una trilogía, que creo que las otras partes no las habían traído al español, puede ser. Pero bueno, os hablo de Metro 2033 de Dmitry Glowowski, ¿vale? Y tengo muchas, muchas ganas de leer esta novela distópica, la verdad. Y bueno, yo no sabía que era una trilogía, pero me da igual, me la quiero leer. Bueno, seguimos, seguimos con el libro de moda de Booktube. Yo lo siento mucho, pero este libro, totalmente os lo digo, ha entrado en mi lista de deseos, porque he estado unos días viéndolo a tope por redes sociales y he leído la sinopsis y como que al principio no me llamaba y luego cada vez me he ido llamando más, llamando más, llamando más. Y ha sido como, oh Dios mío, lo necesito. Así ha sido. Babel, efectivamente, Babel de RF1. O sea, mirad este tocho. Y tengo la sensación de que va a ser un tocho devorable, totalmente. Y, no sé, Dark Academia, que no he leído mucho sobre esta temática, pero últimamente pues es como que está muy en auge, pero es muy zona cozy, confort. O sea, sí, ¿verdad? O sea, me pega. Así que nada, pues aquí lo tengo y ya os contaré qué tal. Seguimos con cómics y libros ilustrados. Me regaló esta preciosidad, que esto lo descubrí en la librería. Estampas de una librería encantada, el arte de Yogisya, 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 perdón, no sé cómo se pronuncia, de una ilustradora top, top, que pues lo que nos trae es su recreación de portadas de cuentos de Andersen, de los hermanos Grimm, cuentos clásicos, ¿vale? Y es una preciosidad, ¿vale? No sé cómo deciros, es que lo vi y me enamoré totalmente de todo. Y es que además viene como, no sé, muy bonito. Las ilustraciones, pero luego también vienen como recortables. No sé, es muy cuqui. Después, otro libro de Tilly Walden, que el mes pasado leí sola en el espacio y me apunté todos los de la autora. Es verdad que algunos son un poquito caros, ¿vale? El final del verano. Este lo voy a leer en breve porque es muy, muy para leer ahora, ¿verdad? Tiene pinta. Como no podía faltar, Los secretos de los vampiros. Esta preciosidad que ya tengo ahí en la estantería, el de las brujas que me lo regalaron el año pasado. Y pues, a ver, Laura Pérez es la ilustradora, ¿vale? Ya sabéis que la amo profundamente. Escrito por Julie Leger y Elsa White, que creo que son las mismas que hicieron el de las brujas. Precioso. Y por último, otra cosa que encontré en la librería, que en realidad este es el número dos. Tengo que conseguir el primero, pero en la tienda de cómics no tenían el uno. Y yo en realidad había puesto en la lista de deseos el dos. Pero es que, no sé, lo vi y dije, o sea, esto es para mí. Se llama... Epifanía Susto es el personaje, ¿vale? Y se llama El pavoroso miedo de Epifanía Susto. El tiempo perdido. Mirad esto, ¿vale? Pues es una niña que pierde el tiempo y tiene que recuperarlo. O sea... Es que... O sea, el dibujo me encanta. Y creo que va a ser... Total. O sea... Es que mirad. Tiene como una mascota que es como a Ibita. Es a Ib. Me encanta. Más regalitos. Niki, el día que vino a verme, me regaló Visiones de Dinkon. Que si no habéis visto los blogs más, pues ahí aparece así brevemente. Pues fue a Gigamesh y lo encontró. Y yo como estoy haciendo la colección de todos los libros de Dinkon, y me faltaba, pues aquí está. En esta edición, además de estas bonitísimas, bien conservada. Estupendo. Después, mi hermano, además de regalarme unas figuritas maravillosas, me regaló este cuento. Que se llama Salvaje, de Emily Hooks. De la editorial de los libros del Cerro Rojo. Es una preciosidad. De cuento. Es, de verdad, lo recomiendo 200%. Precioso. O sea... Es que es maravilloso. Mirad, por favor. Después, con la familia de mi novio, hicimos el Amigo Invisible. Este año, como estaban mis padres, pues hicimos Amigo Invisible. En Navidad y Reyes, porque si no, se nos iba de las manos. Y no, no, no hay money. Bueno, en Navidad, mi suegro era mi amigo invisible. Y me regaló esta colección que han sacado de Edward Gorey, de los cuentos, la Biblioteca Macabra, ¿vale? Y te vienen los cuentitos así. Así. Me parece una preciosidad. Espérate, que lo guardo. Pues vienen... Cinco. Cinco cuentos. También son de la editorial de Cerro Rojo. Es una preciosidad. Y en Reyes le tocó a mi cuñada y me regaló esta maravilla de enciclopedia que me va a venir. Me va a venir genial como estudio, ¿vale? Y me va a venir genial para las fotografías de libros de terror. O sea, y de mis fotos. O sea, pero aparte es que es una enciclopedia muy, muy completa. Ciencias ocultas, hechicería y magia. Una historia ilustrada. ¿Vale? O sea, esto es una cosa. Esto es una cosa. Es un tocho esto, ¿vale? Y viene muchísima información. Así que muy contenta. Y ahora, a continuación, os voy a enseñar los libros que yo he comprado en este mes. Que la mayoría han sido de Rerid. Menos uno de primera mano. Pues os los voy a enseñar así rápidamente. El día que estuvo Niki me compré Amor Insurrecto de Yoconda Belli. En esta edición tan preciosa. Bueno, pues yo a esta autora, es poesía. A esta autora la he descubierto en Bookstagram. Pero no recuerdo exactamente a quién he oído hablar de ella. Creo que ha sido a varias personas. Pero no recuerdo exactamente a quién. No sé si ha sido a Jennifer. No recuerdo, ¿vale? Pero como que estaba ahí en mi memoria de esto. Yo he escuchado que es guay. Y que lo han recomendado. Pero a lo mejor han sido varias personas. Y no me he quedado exactamente. Pero vi esta edición y dije, es muy bonita. Después. Yo había vendido este libro. Porque lo tenía de libro de bolsillo. Y lo vendí. ¿Vale? Pero, pues, sí. Cosas de la vida. Lo vi en esta edición tan chula. Y dije, pues me apetece releerlo alguna vez en la vida. Y aunque no lo relea, es un libro de viajas en el tiempo. Entonces, ¿cómo no voy a tener yo un libro de viajas en el tiempo? La mujer del viajero del tiempo. ¿Vale? Ves que esta edición está perfecta y me gusta más. Y si lo quiero releer, tiene una letra bien de señora para mí. Después, conseguí la segunda parte. Que ahora tengo que conseguir la primera. De El palacio de la luna de Weyna Dayrandel. ¿Vale? Esta biología que Mikey nos ha dado por saco. Con que tenemos que leerla. Y, pues, no sé. De verle el vídeo que hizo el especial. Que lo ha recomendado varias veces. Pues me han entrado ganas de leerlo. Y, pues, eso. Pues lo vi ahí. La edición estaba perfecta. Y, pues, dije, es que me lo tengo que llevar a casa, ¿no? Después, también, yo voy consiguiendo partes sueltas. Conseguí el tercero de la trilogía de ciencia ficción de Rosa Montero. Los tiempos del odio. ¿Vale? El primero es Lágrimas en la lluvia. El segundo, no me acuerdo del título. Y este es el tercero. Ahora tengo que hacerme con el segundo y con el primero. Una copia del primero. Porque la que yo tengo es la de bolsillo. Y está otra vez llena de humedades. De las humedades de aquel piso. Después conseguí El viento en los sauces de Kenneth Graham. Que es un clásico juvenil. Es este tipo de libros que, pues, vas viendo por ahí. Te suena, te resuena. Pero, pues, no sabes exactamente de qué. Y lo vi ahí. La edición está perfecta. Y, pues, me lo llevé también. Por último, de segunda mano. Conseguí Battle Royale. Que es un libro que tengo pendiente desde hace un montón. Es una edición de bolsillo. Pero es verdad que es un libro que, bueno, sí que puedes conseguir en biblioteca y tal. Pero no suele haber ediciones. O sea, las ediciones que hay son estas de bolsillo. Y entonces la vi en perfecto estado. Y, pues, también. Últimamente me estoy fijando mucho en el re-read. Que los libros estén... Que sea buen ejemplar el libro. No comprarme ejemplares de cualquier manera. Porque es que además han subido los precios. Ahora valen 4 euros los libros. Que a veces me sale mejor comprar en Wallapop. Depende de qué. Y si no está muy allá. Por lo menos que sea un libro que sé que no voy a encontrar de ninguna otra manera. Como es este caso. Que encontré un libro de Robert A. Heinlein. Que es un autor del que solo he leído un libro. Y que ya tengo dos por leer suyos. Y este, la verdad es que no he escuchado mucho hablar de esta novela. Pero por la sinopsis y la portada y todo. Dije, esto va a ser mi mierda. ¿Vale? Viaje más allá del crepúsculo. Sale un gatete. ¿Vale? Y, pues, la protagonista es una viajera del tiempo. Ya está. Con eso os lo digo todo. ¿Vale? Así que este va a caer más tarde que... Más pronto que tarde. Y ya os contaré qué tal. Y, por último, el que me he comprado de primera mano. Que lo pedí a la librería. Y en realidad me ha costado gratis prácticamente. Porque yo tenía un vale en mi librería de confianza. Pues el descuento que te aplican. En vez de aplicártelo, te lo van dejando como en una hucha. ¿No? Entonces, pues, vas acumulando dineritos. Y yo de todo el año. Pues había acumulado casi, casi. Lo que me costaba el libro. Entonces dije, pídeme este. Que me lo gasto en el bono. Y, entonces. Como este año, a finales de este año he leído El mar de la tranquilidad. Que ha sido uno de mis libros favoritos de este año. Pues me he comprado El hotel de cristal de la misma autora, de Emily St. John Mandel. Y así ya tengo los otros dos libros que están publicados en español de la autora. Y así, pues ya sé que tengo ahí dos libros suyos para poder leer cuando quiera. Y sentirme yo feliz porque tengo esos libros ahí por leer. Para que luego digan que los pendientes dan agobio. A veces sí y a veces es como ¡Uy, qué alegría! Y hasta aquí el book haul de hoy. Espero que os haya gustado. Y espero también que os hayan regalado libritos estas navidades. Y si nos han regalado libritos, pues, si podéis daros el capricho y compraros un autorregalo. Pero autorregalaros un libro, pues, también es muy bonito eso. Por cierto, antes de que se me olvide, estoy cambiando la hora de publicar los vídeos. Y los estaré publicando los martes por la tarde porque me viene mejor. Hay veces que no me da tiempo el lunes a grabar el vídeo y editarlo. Entonces, como que así tengo un poco más de margen. Así que lo estaré subiendo los martes por la tarde. Espero que os venga bien el nuevo horario. Y nada, hasta aquí el vídeo. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Adiós.